Gracias, señora presidenta, señora ministra. El Real Decreto Ley 29 de 2020 vuelve a traernos medidas varias de respuesta a la situación de pandemia provocada por la COVID-19. La primera de ellas se refiere al teletrabajo de las administraciones públicas, no regulado en el decreto anterior y que introduce un nuevo artículo que define el teletrabajo, pero deja toda su regulación al desarrollo legislativo o regulamentario posterior, así como a la negociación colectiva, lo que supone que quede totalmente vacío de contenido, pues mientras esa regulación no se produzca, difícilmente se podrá poner en funcionamiento. En cuanto a las previsiones en materia de personal sanitario, la primera, referida a la posibilidad de contratar profesionales sin especialización, la consideramos un tanto cuestionable. Entendemos que esa contratación de profesionales sin la formación idónea puede suponer una devaluación de la atención médica, negando a los pacientes una asistencia adecuada. En todo caso, creemos que no puede equipararse a la falta de homologación, pues el profesional o profesional en este caso sí cuenta con la formación, aunque falte trámite administrativo para darle validez en el Estado español. Lo mismo sucede con la previsión referida a la posibilidad de movilizar profesionales sanitarios dentro del ámbito de la provincia, lo que no garantiza ni los derechos laborales de los y las trabajadoras ni el derecho de los pacientes a una asistencia digna. Se debería establecer criterios claros, movilizar recursos humanos de la sanidad privada antes de recurrir a profesionales sin la titulación adecuada o de otra área sanitaria. Sobre todo, aportar recursos que permitan a las comunidades autónomas fortalecer la atención primaria y la función de rastreo de contactos, porque además sabemos que son estos los déficits que pueden explicar la preocupante evolución actual de la pandemia. Por lo que, como entenderán, nos vamos a extender. Gracias, señor Rego.